Música Buenos días, welcome, bienvenue, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, bienvenidas. Gracias. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Cultura, ahora mismo las presento. Tenemos que disculpar al director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que por un problema de agenda de última hora no ha podido acompañarnos, probablemente lo hará a lo largo del día y en su ausencia. Tenemos a dos subdirectoras de la Dirección General, que son María Agúndez, de la Subdirectora General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, y Susana Alcaide, Subdirectora General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y saludamos a las autoridades del Ministerio de Cultura francesa, el profesor Dominique García, que es presidente del INRAP, el Instituto Nacional de Recherche Arqueologie Préventive, instituto de referencia internacional y europeo. Y agradecemos mucho su presencia en Madrid y en el Museo Arqueológico Nacional. Bien, en el Museo estamos verdaderamente felices y encantados de recibir este encuentro en torno a este evento tan importante, estábamos comentando antes con el presidente, las Jornadas Europeas de Arqueología, que se han convertido verdaderamente en una cita obligada en el mes de junio, en muchos museos e instituciones españolas del Consejo de Europa, verdaderamente una actividad muy potente, con mucho éxito de público, y que, bueno, todas estas instituciones que cuidamos, que estudiamos y que divulgamos el patrimonio arqueológico, estamos potenciando desde hace ya unos cuantos años. Desde luego, en el caso del Museo Arqueológico Nacional, es una cita muy importante dentro de nuestro calendario de actividades. Y, además, este año, como después les vamos a contar, con un piloto de colaboración, incluso con proyectos nacionales e internacionales, porque ahí es donde pensamos, en nuestra opinión, que está la clave de estas jornadas, en la celebración de la arqueología, la difusión de la arqueología y el trabajo colaborativo, el trabajo en red, que seguramente, además, la propia organización de estas jornadas lo demuestra, todo este trabajo en red con grupos de trabajo. Así que, por mi parte, nada más. Os doy la bienvenida, que sean unas sesiones muy fructíferas hoy y mañana, y les damos la palabra a la subdirectora, por ejemplo, del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Susana, por favor. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad que es un placer volver a estar, como siempre, en el Museo Arqueológico Nacional, y especialmente, pues, para celebrar unas jornadas como esta, que al final aunan divulgación, colaboración e interdisciplinariedad. Y, al fin y al cabo, bueno, pues, al final es una fiesta para la arqueología y que tendrá su plasmación en junio de este año. En primer lugar, por supuesto, daros la bienvenida a este foro de las jornadas de arqueología y que, como bien ha mencionado Isabel, es un espacio de encuentro, sobre todo entre los profesionales, como estamos aquí, tanto internacionales como nacionales, que estamos relacionados con la gestión, con la investigación, con la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico. Dentro de estas jornadas, de estos grupos de trabajo, de este foro, pondremos en común diferentes iniciativas y prácticas a debate que, bueno, se tocarán aspectos como la movilización de los diferentes actores, la participación del público y, por supuesto, también el propio futuro de las Jornadas Europeas de Arqueología, que se presume enriquecedor. En cuanto a las Jornadas Europeas de Arqueología, que están dirigidas, evidentemente, por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas Preventivas francés, el INRAP, al que agradecemos, por supuesto, la colaboración, la facilidad y siempre es un gusto poder trabajar desde el Ministerio de Cultura de España con la institución. En el caso del Ministerio de Cultura, las Jornadas Europeas se coordinan de manera conjunta entre las unidades de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, de la mano de mi compañera, la Subdirectora General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y, por la parte que me toca, desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y, por supuesto, no puede ser de otra manera y no tendrían lugar las Jornadas Europeas si no fueran desarrolladas en colaboración con las comunidades autónomas. Desde este foro y gracias a la organización de estos grupos de trabajo y de los debates que pueden surgir, supondrá, creo, un punto de encuentro entre todos los asistentes y profesionales. Desde el propio Ministerio de Cultura expondremos diferentes proyectos de difusión del patrimonio arqueológico que se han puesto en marcha tanto desde la Subdirección de mi compañera María Agúndez como también desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España, divulgación que afecta a las intervenciones, a la investigación y, por supuesto, a la formación. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié que el debate sobre cómo atraer el público, impulsar la participación ciudadana y la sociedad civil para que se acerque al patrimonio arqueológico es quizás una reflexión principal en la que debemos de ahondar. Evidentemente, también la promoción de la participación de los entes locales en calidad de protagonistas y responsables de la gestión, la conservación y el enriquecimiento de su patrimonio. Al final, todas estas acciones se encaminan sobre todo a fomentar el conocimiento y la valoración de un patrimonio que no deja de configurar la identidad cultural de los pueblos y podemos descubrir nuestra propia diversidad cultural en base a lo común con otras realidades culturales. Esta valoración social construye la memoria de la sociedad, nos hace más comprometidos con una realidad que nos identifica y, sobre todo, nos abre camino hacia el futuro, que creo que, al final, estas jornadas europeas tienen mucho que decir en este sentido. Y, bueno, por mi parte, le cedo la palabra a María Agúndez, de la Subdirección de Gestión y Coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Y, ante todo, quisiera dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, a su directora Isabel y a todo su equipo por dejarnos organizar aquí estas jornadas, por su cálido recibimiento. Y también quisiera dar las gracias a Dominic García, como representante del Instituto de Investigaciones Arqueológicas de Francia y al Ministerio de Cultura francés, por habernos apoyado en poder realizar estas jornadas aquí en España. Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, como bien ha comentado Susana, consideramos que el patrimonio arqueológico forma parte de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad patrimonial, y para ello hay que conservarlo, protegerlo, salvaguardarlo, y eso pasa, evidentemente, por llevar a cabo una buena difusión y una buena comunicación del mismo. Quizás, además, es un patrimonio más difícil de dar a conocer, más difícil de entender para el público en general, pero, bueno, aquí estáis todos los gestores, que intentáis hacer un gran trabajo de investigación y de difusión para conseguir que la ciudadanía, que es la depositaria de ese patrimonio, lo entienda, lo quiera, lo conserva, y, además, ellos mismos, una vez que ya forman parte de su identidad, puedan también darlo a conocer. Como bien ha dicho Susana, estas jornadas se estructuran con esa finalidad de trabajar en esa labor de difusión y de dar a conocer este patrimonio tan diverso, tan enriquecedor, que nos acerca a distintas culturas, a distintas interpretaciones de la vida, pero que, al mismo tiempo, si lo estudiamos y lo investigamos, podremos entender incluso mejor nuestro futuro. Desde la Dirección General, son bastantes unidades las que llevan a cabo esta labor de salvaguarda y protección del patrimonio arqueológico, tanto la Subdirección de Susana como la mía, pero también, evidentemente, desde la Subdirección General de Museos y desde todos los museos que forman parte de la Dirección General que tienen, entre sus competencias, mucha arqueología. El Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el Museo de Arte Romano de Mérida, el Museo Sefardí, todos tienen, al final, un punto de arqueología y todos llevan a cabo esa labor de difusión. La verdad es que estamos, desde la Dirección General, muy contentos de poder recibir aquí estas jornadas y, sobre todo, muy expectantes para ver qué proyectos hacen nuestros compañeros europeos para poder intercambiar experiencias y así mejorar incluso nuestras jornadas que hagamos en junio. Y le cedo la palabra a Dominique. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Isabel, por la bienvenida. Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí hoy. Muchas gracias a Susana y a María, también que están aquí en el podio conmigo. Muchas gracias también a las instituciones españolas por acogernos aquí para dar la abertura a este foro de Jornadas Europeas de la Arqueología. Para mí es un honor, como presidente del INRAP, de estar en este Museo Arqueológico Nacional y de estar aquí para poder reflexionar conjuntamente respecto del futuro de lo que son las Jornadas Europeas de la Arqueología. Me honra estar aquí para inaugurar este segundo foro de las GEA. Sabéis que el año pasado en la UNESCO, en enero de 2023, hubo un evento. El INRAP es un Instituto Nacional de Investigación Arqueológica francés. Se vio reforzado por el Ministerio de la Cultura francés desde la creación de las GEA y está a cargo de la dirección de estas jornadas, que inicialmente eran jornadas nacionales. El Ministerio francés nos pidió organizar estas jornadas nacionales en su origen. En un decenio, más o menos, el progreso fue espectacular. Demostró enormemente cuánto nuestros ciudadanos querían conocer su pasado y pues estos encuentros anuales correspondían a una necesidad de los profesionales de la arqueología, pero también a los amateurs y la gente que estaba investigando el patrimonio por primera vez. Por primera vez en 2019, las jornadas se abrieron a la participación europea y desde entonces esto ha supuesto un éxito no solo nacional, sino a nivel europeo. Hemos tenido muchos países y 14 excavaciones que están clasificadas como patrimonio nacional de la UNESCO desde el inicio y la inauguración de esta primera sesión de patrimonio. Desde 2019, las jornadas han ido creciendo y creciendo a pesar del COVID, a pesar de las posibles dificultades que ya hayamos conocido o que hayamos visto en Europa. Y de hecho, el año pasado, en 2023, hubieron 34 países participantes y que produjeron en Europa más de 2.000 eventos en las distintas jornadas europeas de arqueología a nivel europeo. 2024 será la sexta edición de estas jornadas y de hecho estamos aquí hoy para reflexionar y tratar de reforzar estas acciones comunes. Uno de los objetivos de este evento es atraer nuevos públicos que hasta hoy que tengan poco o ningún conocimiento de la arqueología. Esta es la ambición de estas jornadas para intentar acercarlos aún más y de entrar en contacto con cuantos más ciudadanos mejor. Sobre todo, pues, a través de manifestaciones de proximidad con los ciudadanos que las llamamos. Desde aquí se han propuesto todo tipo de arqueología, de actividades para presentar una arqueología o que la gente pueda reflexionar en cuál será el futuro de la arqueología y hacer que la gente de Europa pues conozca aún más lo que es la arqueología y conozca su propio pasado. Veintinueve países han manifestado la voluntad de tener gestores nacionales, autoridades públicas muchas veces o a través de arqueologías, hay sociedades arqueológicas nacionales o sociedades asociativas de poder gestionar estas actividades y poder al tener una entidad de referencia podamos coordinarnos todo a nivel europeo. Es debido a estas asociaciones y a estos coordinadores que estas jornadas europeas de arqueología tienen éxito. Así pues, muchas gracias a todos los coordinadores y todas las coordinadoras por participar en estos forums y muchas gracias por implicaros en estos proyectos. Si las jornadas han estado en desarrollo desde hace unos años es debido a vosotros y vuestro compromiso y vuestra militancia en el día a día. Este segundo forum, este de Madrid que estamos abriendo hoy, responde a las necesidades de desarrollar contactos con las otras entidades, de compartir las experiencias que hemos tenido todos a nivel local y de federar estas iniciativas para que las jornadas europeas no sean únicamente las asociaciones que participan en las jornadas nacionales, sino una actividad conjunta y coordinada a nivel europeo. Deseamos fortalecer el trabajo que hemos empezado en la UNESCO el año pasado y una fuerte petición por parte de los participantes era respecto de la implicación del Consejo de Europa en esta misma manifestación. A día de hoy nos complace poder anunciar que las GEA de 2024 tendrán el apoyo y el reconocimiento del Consejo de Europa. Así pues, gracias a Pascal Rattier por insistir tanto para poder insistir tanto y haber trabajado tanto pues esto se debe al resultado de Pascal Rattier del trabajo que ha hecho. También podremos beneficiar las jornadas nacionales de la participación de distintas entidades transnacionales como el EAA, el OAC y otras asociaciones importantes y que permiten reforzar las acciones desde un punto de vista europeo. Construir conjuntamente el futuro de las jornadas europeas de arqueología significa que estas jornadas sean activas y participativas para todas las personas. Vamos a priorizar el trabajo en talleres, en pequeños grupos para que todas las personas puedan hablar, para que haya un diálogo y podamos producir fruto a partir de estos intercambios. Para alimentar los debates tendremos una serie de miniconferencias que serán presentadas por los sitios participantes que serán las GEA de tres minutos básicamente, un ejercicio lúdico y participativo entre comillas para intercambiar nuestras experiencias. Vamos a reflexionar en cómo las jornadas europeas de arqueología pueden contribuir a compartir el patrimonio cultural a nivel europeo y cómo pueden constituir un instrumento de cohesión mientras se preserva la identidad cultural de cada uno de los participantes individuales. Creo que esto es una ambición bastante fuerte. Hay que mantener el individualismo local o la importancia de lo local dentro de un contexto muy importante europeo. Debemos, a través de estas jornadas, desarrollar una identidad común mientras se preserva la diversidad que hay y al mismo tiempo debemos presentar nuevas o extraer nuevas preguntas. Las distintas prácticas y políticas en cuanto a la arqueología son muy diversas según el país. Es por eso que es importante poder tener un debate y para sacar las mejores prácticas de cada uno de los países y compartirlas con todos los participantes posibles. Es importante para nosotros hacer que estas geas sean un verdadero unas jornadas europeas completamente a pesar de la posible situación que haya ahora mismo en Europa o más allá de las fronteras europeas. También tenemos que poner en valor la investigación arqueológica y la comprensión por parte del público mayor del patrimonio arqueológico que existe en Europa. pero más que una difusión didáctica que esté limitada a un público especializado nuestro desafío más allá de esto es de hablar con un público muy diverso y muy numeroso hay que hacer crecer la participación de estas jornadas es el objetivo principal es por eso que tenemos que definir cuál es nuestro público objetivo qué acciones queremos dirigir hacia ellos cuál es nuestra política de comunicación y cuáles son las que mejor se adaptan para estas jornadas europeas cómo pueden utilizarse estas jornadas para hacer que los ciudadanos europeos se familiaricen con el proceso completo arqueológico desde el descubrimiento de los distintos yacimientos hasta la presentación en lugares tan prestigiosos como este mismo el Museo Arqueológico Nacional somos muchos actores ya a nivel en el panorama europeo y somos muy diversos a nivel de público pero a día de hoy es muy importante que partiendo de nuestra base partiendo de nuestros distintos países poder federar los trabajos conjuntos poder reforzarse con una red asociativa con una red de museos por ejemplo con el conjunto de personas interesadas por la arqueología y por el patrimonio para poder construir en forma conjunta estas jornadas europeas de arqueología es lo que a día de hoy estará en el epicentro de nuestras reflexiones en los distintos talleres participativos así pues empiezo por agradeciéndole al Ministerio de la Cultura Española y a su representante por ayudarnos a montar este fórum y dar las gracias también a nuestros colaboradores en INRAP a Pascal Rattier que constantemente han sido la fuerza motora de este fórum y que han contribuido a que las jornadas europeas sean un gran beneficio para la totalidad de los ciudadanos europeos también les doy las gracias a los moderadores que van a ayudar a mantener el horario aunque hayamos empezado con un poco de retraso o que vayamos a ir un poco retrasados y también gracias a aquellos que toman las notas porque a partir de sus resúmenes podremos realmente establecer un balance de lo que se ha conseguido todo esto nos permitirá llegar a un objetivo de haber conseguido el objetivo del fórum así pues muchas gracias al man y a su director Isabel así como a la colaboradora Carmen Sanz y a todo el personal del museo gracias por acogernos tan agradablemente estos últimos días tenemos muchas ganas de visitarlo a aquellos que no lo conocemos que es un ejemplo de museo tanto por la riqueza de la exposición y por su sentido de la didáctica y de la pedagogía así pues creo que vais a estar impresionados por la calidad de este gran museo muchas gracias a todos y a todas y os deseo una buena jornada de trabajo gracias 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 Gracias.